¡Talento, juventud y belleza! ¡Porque el folclor se merece a la verdadera voz del sentimiento! ¡Estepany Calizaya, princesita de Pilcuyo! ¡Y cómo bailan todos los choferes! ¡Arribita, arribita, eso sí! ¡Para mis hermanos, choferes, a los reyes, reyes de las corvas! ¡Y a todos los que andan tapando los huecos en el camino! ¡Jala! 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 ¡Jala!